Hola, ¿cómo están? Yo soy Monua Parra, soy mentor de la línea de estancia de la maestra Daphne Fernández y en este video quiero mostrarles uñas de salón. Las invito a que también puedan realizar este diseño en sus salones y puedan etiquetarme. Me encuentran como Monua Parra en Facebook e Instagram. Y de verdad las invito a que se suscriban al canal. Vamos a estar todos nuestros mentores, nuestros compañeros y espero que lo disfruten mucho. Comenzaremos utilizando Cleaner de Stancy Nails & Beauty. Este líquido sanitizante está hecho a base de alcohol isopropílico, entonces es ideal para evitar contaminación cruzada y eliminar bacterias de las superficies. A continuación voy a utilizar el removedor de cutícula y este está hecho a base de glicerina, lo cual te va a permitir trabajar perfectamente y ablandar lo que es el área de cutícula y poder trabajar de una mejor forma toda la preparación de la uña natural. A continuación vamos a dejarlo actuar por unos segundos y voy a proceder a utilizar un empujador de metal para contraer todo lo que es el perigium y la cutícula. Con movimientos suaves, semicirculares y ahora con la otra parte del empujador de metal, con la parte de la navaja, voy a empezar a raspar ligeramente lo que es la placa unguial, teniendo mucho cuidado de no encajarlo demasiado para no lastimar. Voy a utilizar la liquid solution, esta es de té verde y nos va a ayudar a limpiar los excedentes del producto que utilizamos anteriormente. Vamos a tratar de limpiar súper súper bien lo que es la placa unguial, si te das cuenta ahí aún tenemos algunos pedacitos en el área de cutícula de perigium. Vamos a removerlos con la toallita humedecida con la liquid solution de té verde para que no quede ningún residuo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el set de fresas de Stancy y como podrás darte cuenta en algunas de las fresas viene marcado lo que es el dentado. El dentado es el color ya sea rojo, azul o verde de cada una de estas fresas. El material de estas fresas es carburo de tuxteno y hay algunas que son de acero inoxidable. Vamos a utilizar la fresa en forma de flama con el dentado azul y vamos a trabajar primero el lado izquierdo. Posteriormente trabajaremos el lado derecho y aquí será importante mencionar que cuando trabajes este lateral derecho será importante que tu máquina, tu drill o tu e-file la tengas en reversa. Ahora voy a cambiar a la fresa en forma de cilindro para contraer un poco lo que es el área de cutícula. Si te das cuenta aquí aún no hemos cortado será importante también que recuerdes que cuando vas a hacer una extensión de acrílico no puedes cortar ni con alicata ni con tijera antes de hacer la extensión porque esta zona quedaría muy sensible y puedes lastimar. Voy a utilizar este barrilito de grano aproximado de 180 para hacer toda la preparación de la placa unguial. De nueva cuenta voy a utilizar la liquid solution de té verde para limpiar el polvo y los excedentes de mi placa unguial. Una vez que ya limpie todo el excedente de polvo voy a utilizar los preparadores de estansi. En estansi manejamos dos tipos de preparadores uno es el nivelador de ph que tiene la tapa blanca lo que hace este nivelador es deshidratar la placa unguial sacar los óleos que produce naturalmente la uña y evaporarlos. Posteriormente vamos a utilizar el primer libre de ácido ultra bon y este viene con la tapa negra entonces será importante que los puedas diferenciar. Nuestro primer libre de ácido ultra bon es un primer de doble covalencia lo cual quiere decir que en su contenido tiene queratina y acrilatos. La queratina se une a la placa unguial y los acrilatos se unen al producto que tú pongas encima algo así como una cinta doble cara. Este producto este primer libre de ácido ultra bon lo puedes usar en cualquiera de los sistemas que tú quieras trabajar llámese gel polish llámese poli gel gel de construcción o acrílico. Voy a utilizar una forma para escultura y la voy a colocar por debajo de la uña natural de mi clienta o de mi modelo. Si te das cuenta en esta uña realmente no necesité hacer ningún corte porque estamos haciendo una uña de salón. Para el caso de que tú quisieras hacer una uña un poco más larga o más estructurada o con lineamientos más definidos entonces será importante que realice los cortes transversales en los encastres a 45 grados. Este no es el caso ya que es una uña bastante pequeña en forma almond y es completamente de salón. Entonces vamos a dejarla así. Lo importante será que encaje de forma perfecta en los encastres, en los puntos de contacto y en el borde libre. Voy a utilizar Sweet Candy que es el concealer número 2 de Stancy para realizar lo que será toda la extensión. Asimismo voy a utilizar el acrílico pink para sellar el área de cutícula. Este acrílico pink es un rosa completamente traslúcido. Voy a utilizar mi pomadera con monómero liquid de Stancy para poder realizar toda la extensión. También voy a utilizar el pincel Cassiopeia que es del número 10 que es 100% Kolinsky para poder realizar todo lo que es la extensión. Voy a comenzar tomando una primera perla del acrílico Sweet Candy número 2. Voy a esperar a que tome consistencia, voy a deshidratarla un poquito y voy a depositarla. A continuación con la punta de mi pincel voy a comenzar a sellar hacia lo que es la placa unguial cuidando perfectamente los encastres y con el cuerpo del pincel voy a empezar a extender hacia lo que será el borde libre de mi uña en forma almond. Es importante que cuidemos que desde el inicio podamos crear la forma ideal de nuestra punta almond para que al momento de estar limando no nos cueste tanto trabajo ni nos lleve demasiado tiempo. Con el cuerpo del pincel voy a empezar a extender y a difuminar para que no nos queden bordes, elevaciones que no queremos en nuestra aplicación. Voy a tomar una segunda perla y la voy a aplicar en el área del apex. Con esta segunda perlita voy a tratar de no llegar hasta área de cutícula ya que en área de cutícula utilizaré el tono pink para que se vea muchísimo más natural el crecimiento. Una vez que la deposité con el cuerpo y la punta empiezo a difuminar hacia la perla que coloque previamente y si te das cuenta vamos a tratar de dejar la superficie lo más perfecto posible para que el limado sea mínimo. Voy a tomar una tercera perla y voy a agregarla en lo que es el borde distal de la punta para hacer esta uñita un poquito más larga. Empiezo a difuminar hacia área de cutícula y a darle forma con el cuerpo de mi pincel. Voy a cuidar de que la punta o el borde distal quede perfectamente definido. Voy a difuminar un poquito hacia área de cutícula para emparejar todo lo que es la superficie y delinear perfectamente. Ahora voy a tomar lo que es una perla pequeña del acrílico pink. Este acrílico recuerda es completamente transparente y con una pigmentación ligeramente en rosa. Te recomiendo utilizar este tipo de acrílicos cerca de área de cutícula ya que podrás sellar de mejor forma y además la transición de color será muchísimo más natural. Así cuando tu clienta o en este caso nuestra modelo regrese a hacerse el retoque el crecimiento de la uña no será tan evidente. Con mis dedos pulgares voy a proceder a marcar lo que es la curvatura C. Voy a hacer un pinching en lo que es los encastres para marcar la curvatura. Esta uña casi está seca, la polimerización casi ha terminado. Voy a remover lo que es el molde para escultura hacia la parte de abajo para no lastimar a mi clienta o a mi modelo y voy a continuar. Ahora voy a utilizar una punta carbide de carburo de tuxteno. Esta fresa es de seguridad, si te das cuenta en la parte superior tiene un domo. Esta parte semicircular es completamente lisa lo cual me permite trabajar cerca de área de cutícula sin correr el riesgo de cortar a mi clienta. Si tú eres nueva utilizando las fresas y utilizando la e-file te recomendamos muchísimo utilizar fresas de seguridad para evitar cualquier accidente. Voy a utilizar mi fresa en forma de cilindro para poder desprender en caso de que haya yo tocado ligeramente con el acrílico o también para contraer el área de cutícula y limpiar de una mejor forma esta zona. Una vez que ya tengo listo esto voy a utilizar una lima de grano 180-180 para dar terminado a mano a mi uña almond. Te recomendamos utilizar esta lima grano 180-180 en polímeros de consistencia suave o determinado a terciopelado. En este caso los polímeros de Stancy tienen esta consistencia por eso es que no podemos utilizar una lima de grano 100 de grano 150 ya que son demasiado abrasivas para este tipo de polímeros. A continuación ya para darle terminado a la uña voy a utilizar una buffer para remover todo lo que son las rayaduras que nos dejó previamente la lima que utilizamos. Voy a utilizar nuevamente la liquid solution para poder retirar lo que es el polvo de la superficie de la uña escultural. Una vez que tenemos listo esto bueno la uña está terminada. Ahora sí puedes agregar lo que gustes por encima ya sea decoración, micropintura o gel polish. ¿Te das cuenta cómo hacer uñas esculturales? No es tan difícil como parece. Lo único que necesitas tener son los lineamientos ideales, el material de tu gusto y practicar muchísimo. Esperamos te haya gustado dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Te enviamos saludos uñerísticos. Nos vemos en otro vídeo. Bye!